hola hola chicos y chicas espero que se cuente muy bien el día de hoy en este vídeo de hoy les quiero enseñar cómo hacer el pastel de chispitas los ingredientes que se van a ocupar para hacer este pastel son cuatro huevos tienen que estar a temperatura ambiente un vaso y medio de azúcar y un paquete de chispitas a su preferencia pero una o dos cucharadas de chispitas es suficiente tres cuartos de aceite vegetal vas a ocupar su spray para que no se pegue el molde una cucharadita de estatua de vainilla dos vasos y tres cuartos de harina a todo uso un vaso de ese usé en la harina de pastel que también está mi receta en mi vídeo pero igual pueden usar dos vasos y tres cuartos de harina de todo uso y por último se van a ocupar dos cucharaditas y tres cuartos de polvo para hornear y quieren empezar por agregar los cuatro huevos y el vaso y medio de azúcar van a revolver hasta que esté amarillo bajo un color que tienen un poco de vapor hasta que esté muy bien pues miren a el a y a ¿ el 4 7 Música En este momento ya le puedes agregar el exacto de vainilla. Música Quiero agregar que también van a ocupar un cuarto de yogur o crema ácida por lo mínimo, pero si le agregan un tercio del vaso, mucho mejor. Música Y aquí me van agregando los demás ingredientes uno por uno, entonces aquí les estoy agregando los tres cuartos de aceite vegetal. Música Bueno, le voy a agregar la mitad de la leche en este momento. Música Y la otra mitad ya lo último. Este es un vaso de leche también en temperatura ambiente que se va a ocupar. Música Aquí están viendo que les voy a agregar en tercios la harina, poco a poco, para que se combine. Es muy importante no sobre batir, solamente quieren batir hasta que se incorporen los ingredientes, la harina con lo demás. Música 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 Y aquí estoy agregándole el último tercio de harina. Música Y como ven aquí les estoy agregando polvo para hornear, se me olvidó por completo agregárselo a la harina. Pero igual, se lo pueden agregar desde el momento, no hay problema. Música 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 A lo último ya le pueden agregar las chispitas de su preferencia, es completamente opcional. La cantidad que le quieren agregar, pero si le da un toque. Música 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 Y ya que terminen se debería de ver algo así. Música 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 muy sabroso por cierto si les gustó este vídeo por favor den un like compartan y no se olviden suscribirse completamente gratis hasta pronto bye